Lo hubo para intentar que no llegásemos a gobernar y eso no lo decimos nosotros, ha quedado plenamente acreditado que hubo un partido político como fue el Partido Popular que utilizó unas cloacas que tienen una pata parapolicial, es decir, utilizar y manchar el nombre de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, utilizar a funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para fabricar pruebas falsas, que también tiene una pata mediática, cuántas horas de tertulias y portadas de periódicos se utilizaron para difundir lo que eran pruebas falsas, fabricaciones contra nosotros y en particular contra Pablo Iglesias con el objetivo explícito de intentar influir en la voluntad ciudadana en unas elecciones y de intentar impedir que nosotros gobernásemos. Creo que el principal motivo de muchísimos ciudadanos y ciudadanas para decir bueno, esto no me ha gustado, ¿de Podemos qué es lo que no me gusta? Pues las peleas internas, yo creo que esa es una de las principales cosas que alguien podría decir. Pero siendo humilde y sabiendo que hay que reconocer los errores que hemos podido cometer y por tanto el hecho de que contra nosotros se diga cualquier cosa en los medios de comunicación creo que no tiene solo que ver, al menos no solo con nuestros errores, ni fundamentalmente con nuestros errores. Probablemente Podemos sea la formación política más investigada. Tenemos querellas por decenas archivadas sobre financiación ilegal, sobre haber recibido fondos de otros países y eso siempre ha terminado archivado. Y nosotros seguimos diciendo lo mismo, que se investigue lo que se tenga que investigar, que se nos investigue, que se nos investigue una y otra vez. Ahora, recordando siempre lo que ha pasado hasta ahora, que se nos ha investigado más que a ninguna otra formación política y que siempre, sistemáticamente, eso ha terminado archivado. Y curiosamente, mientras se está investigando, hay una gran cantidad de horas de tertulia, una gran cantidad de portadas insinuando o afirmando ilegalidades, supuestas cajas B, pero después cuando eso se archiva, de repente no volvemos a hablar del tema. No me cabe duda de que es la intención de muchas personas. Intentar construir algo que, de repente, no se ha vuelto a hablar en ninguna portada, desde el momento en el que se comprueba, después de meses diciendo Pablo Iglesias rompió la tarjeta SIM. Se comprueba que eso es mentira y, de repente... Físicamente estaba intacta. Y, de repente, silencio. No me cabe duda de que hay una intención. Creo que para cualquier lector o gente que nos esté viendo no es muy difícil imaginarse a quién le puede interesar que eso termine perjudicando a la investigación judicial de las cloacas del Estado. Yo creo a Marta Flor y creo que, con las cosas que se han publicado en los medios de comunicación, ninguna mujer se querría ver en una situación como la que se ha visto Marta Flor.